Vaso, 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 ¿qué dijiste con la frente? ¡Copi! Jugaremos globo arriba. Empezamos, no se tiene que caer el piso. ¿Estás lista? Globo arriba. ¡Globo arriba! ¡Ven! ¡Ven! Mira, tienes que observarlo siempre. Siempre observa el globo. ¿Estás lista? ¡Una, dos, tres! ¡Globo arriba! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Globo arriba! ¡Vas tú, vas tú! De lejos. ¿Yo me pongo lejos? ¿Hasta acá? ¡Sí! ¡Listo! ¡Estoy lista! ¡Globo arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡Gracias!